En el frontis del Estadio Municipal de Chancay se desarrolla la revisión técnica de características a las empresas de mototaxis. Luis Mora, funcionario municipal, explicó cuál es el objetivo de esta revisión que debe culminar el 28 de noviembre. El día lunes ha empezado lo que es la revisión técnica de características a todas las empresas, asociaciones de mototaxis que vienen dando el servicio acá en el distrito de Chancay. Bueno, nosotros, la Comisión Técnica Mixta, integrada por los regidores como también los presidentes de las asociaciones, se ha acordado que al año debemos hacer dos inspecciones, una en junio para recibir justamente los turistas de julio, del 28 de julio, y lo otro que es en diciembre, ya se ve cerca la semana de Chancay y se ha programado todo este mes de noviembre hacer estas inspecciones. El día lunes hemos empezado con Trinidad, la asociación de Trinidad. Ayer martes con Vía Progreso, el día de hoy los intocables, y todo está programado para terminar el día noviembre 28, de la cual con los rezagados debemos estar terminando las inspecciones de características, ¿no?, para todos los vehículos menores en el distrito de Chancay. Detalló los criterios que se tienen en cuenta en esta revisión, y las sanciones a los que no cumplan en presentarse en el tiempo señalado. En la revisión técnica se está observando lo que es la limpieza, después tenemos que tener las placas bien pintadas, que tengan su casquete, que tengan en la parte posterior el nombre también de la empresa, a la vez también el mantenimiento que le da a la máquina, las luces, también los frenos, ¿no? Todo esto, este... Este, ¿cómo se llama?, pauta que damos, detalle que damos, es lo que venimos haciendo, ¿no?, desde el año 2007, con la finalidad de que puedan dar un buen servicio a la comunidad chancayana. Sobre las motos piratas, señaló que serán identificadas en forma inmediata. En la cuestión de los motos informales, como ya es conocimiento, por ejemplo, nosotros y la parte de los inspectores, cada asociación tiene un color, cada asociación tiene número, ¿no? Entonces, es bien e inmediatamente para identificarlo. Los piratas mayormente no tienen casquete, no tienen el nombre de la asociación, por eso en los operativos ellos son los primeros que se guardan, ¿no? Entonces, este, es fácil identificar una moto pirata porque no tiene el nombre de la asociación, no tiene el número, no tiene casquete, ¿no?, y de la cual lo identifican inmediatamente los inspectores, ¿no?